¡Suscríbete al canal! Está escondido en el cuarto de Nadia, Soledad ¡Me mintió! No, no, esto no lo puedo creer ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Qué poco va a durar esta parejita feliz! ¡El rincón de luz es tu lugar! Donde reís, donde lloras El rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar El rincón de luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el rincón de luz ¡En tu corazón está! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo de oso, un abrazo que jamás olvidarás. Y te olvidarás, y te tendré y pronto llegarás a tu rincón, rincón, rincón de luz. Chupa cha, chupa cha. ¡Qué trabajo que hicieron, eh! ¡Bienvenido a la vida, Buggy! ¡Bienvenido a la vida! Mañana hay cenado a Sebastián y nosotros le vamos a romper el... ¿El qué? ¡El orgullo! ¡Ah, el orgullo! Hola, parece que me estoy perdiendo de algo. ¿Así que siguieron arreglando el karting? Eh, sí, porque... Está bien, Lucas. No me expliques nada, no hay problema. Sigan así. ¿Sí que no hay problema? Claro. Si Álvaro los autorizó, no hay problema. ¡Buenísimo! ¡Soleano dejó correr! Álvaro, Álvaro, tu novia es una masa. Te digo, es una masa. Úrsula, ¿querés más té? Sí, por favor. Gracias. ¿Me hace un besito? Qué elástico más que es un nublo del día, ¿no? Bueno, pero igual nos divertimos. ¡Qué lindo lo que me regalaron, miren! Eh, Lina, ¿qué le ves de lindo a eso? Me decimos. ¿Es un... no ven que es un globo? Sí, es un globo, ¿eh? Tanto lío, por eso yo me los conozco de memoria. Pero no ves, tiene forma de perro. Antes era re largo. Bueno, sí, nena, ahora no nos importa tu perrito, ¿no entendés? Bueno, ¿qué están haciendo? Ay, nena, ¿no ves lo que estamos haciendo? Es el primer picnic en el Club de la Alegría. Bueno, yo qué sabía. ¿Pero qué es un picnic? A ver... Ay, comemos masitas, galletitas, té, jugo, eso, nena. ¡Qué rico! ¿Me daré un poquito? No, no, no. ¿Cómo no estás invitada? ¿Por qué no? Eh, Laura, te puedes ir retirando. ¿Por qué? No quiero yo. Mira, Laura, yo soy sincera. Si vos andás a los Besitos con Mateo, no sos nunca más nuestra amiga. ¡Uh! ¡Adiós, nena! ¿Qué hiciste, Laura? ¡Josefita! Ay, no. Hola, ¿ahora cómo hacemos para bajarla? Entonces, Manía empezará a trabajar, ¿eh? Te espero en la fartería. Pero no llegues tarde, ¿eh? No, no, quedate tranquilo. Bueno, los dejo. Chau, gracias. Chau, Nadia. Chau, Rocky. Buena suerte, Manía. Ay, gracias por ayudarnos, Maxi. Estoy segura que va a estar de 10. Ojalá. ¡Nadia! Sí. Te están buscando los chicos, te quieren mostrar algo. Ah, bueno. Chau. Andá tranquila. Bueno, con permiso, pero yo también me tranquile. Está bien. Maxi. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, si no te molesta. No. ¿Yo escuché mal o vos le vas a dar trabajo a ese chico, Rocky? Sí, le veo, sí. Mirá, no te enojes por lo que te voy a decir, es una opinión personal. A mí ese chico no me gusta. No me gusta que venga a esta casa, no me gusta que sea amigo de Nadia. Bueno, pero Nadia confía mucho en él, eh. Sí, pero si yo fuera vos, pensaría dos veces antes de darle ese trabajo. Pero a Nadia me lo pido. Y quiero darle una oportunidad. Permiso, eh. Ay, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Qué pasa? Ay, a Soli me asustaste. ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa ahora? Que pensé que era Javier. Ay, ¿por qué te estás escondiendo de tu novio? Que tengo esto, eh. Ay, ¿qué hago? ¿Le cuento a Javier o no le cuento, eh? ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Nada, me pasa nada. Soli, ¿podemos hablar, eh? Clarita, ¿le puedo decir a Álvaro que no tengo nada que hablar con él? Eh, Álvaro, dice Soli que no... Sí, sí, ya escuché. Decile a Soledad que no seas chiquilina y que hablemos como gente adulta. Dice Álvaro que no seas chiquilina, que hablen como gente adulta. Bueno, decile a Álvaro que el único chiquilina acá es él. Ella dice que acá el único chiquilino... Sí, ya escuché, Clarita. Ahora, ¿para qué me quieren de mensajeras si no me dejan ni hablar, eh? Arreglense solos. Dale, mi amor. Eh... Soli... ¿Hablamos? ¿Eh? ¿Sí? Dale, hablamos. No, no podemos hablar. Seguiste arreglando el karting detrás mío. No lo puedo creer. Pero es que vos no entendés, vos... ¿Sabés por qué no entendés esto? Porque sos mujer. Ah, lo único que me faltaba. ¿Ahora sos machista vos? No, no es que sea machista. Pero es muy importante esto del karting. Para los varones son cosas que... Un desafío es un desafío para un varón. Es peligroso. Y vos no lo veis porque sos más chiquilín que los nenes. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Yo soy chiquilín, soy chiquilín. Y bueno, ¿qué les voy a hacer? Soy chiquilín. Pero para los varones esto es muy importante. Y yo de eso sé más que vos. ¿Cómo que se escapó a mí? Decime cómo. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que sos un tarado. No, no pensás. Eso pasa. No entiendo nada. ¿Cómo hizo para escaparse? No sé cómo hizo. Si estaba ahí, estaba como un matambre. Ah, matambre, cariño. Pero callate, callate. Ahora tenemos que averiguar cómo se escapó. Yo sé cómo se escapó. Lo desató Pía. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso, Barora? Lo vi yo misma. No puede ser. Pía. Yo tenía razón. Es una traidora. ¿Y ahora? ¿Qué le vamos a hacer? Darles un merecido. A nosotros nadie nos traiciona. ¿Y? ¿La alcanzás, Úrsula? No, no, no. Mirá, mirá. Por un poquitito así no la alcanzo. A ver. Quédate tranquila, Jotecita. Ahí vamos a bajarte. ¡No tengas miedo! Ay, nena. ¿Cómo vas a tener miedo? ¡Eso es una muñeca! Bueno, pero a ella le da miedo a las alturas. A ver, no me dejas probar a mí. Nena, no llego yo, menos vas a llegar vos. Ay, José, no llego, no hay caso. Entonces, no queda otra. Vamos a tener que hacer a Laura socia del club de la alegría de nuevo. Para. ¿Cómo para? ¿Para que la deje con sus poderes? No, no, no. Porque Laura no pudo usar sus poderes, no. ¿Por qué no? Porque a lo mejor hace volar este árbol, o al hogar, todo. Ella no lo sabe usar bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Llamo a los bobleros? Vos quedate tranquila, yo la bajo. ¡Cuidado, Úrsula! ¡A ver si te caes! Soledad no quiere entender, pero esta vez tengo razón yo, o no que tengo razón. Y sí, claro que yo no quiero estar más con ella, pero... Pero siempre le tengo que pedir disculpas yo, eso. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Está bien. Ah, Soledad. Hola. Eh... Mirá. No quiero que peleemos más y te pido perdón. No, no. La que viene a pedirte perdón soy yo. Ah, ¿cómo es eso? Tenés razón. Vos sabés más de los varones que yo. Tengo que confiar en vos. Ah, bueno. Pero igual a vos la idea no te gusta mucho, digamos. La verdad, no. No me gusta nada. Pero sé que los vas a cuidar. Pero por favor, cuídalos, eh. Cuídalos mucho. ¿Y si los cuidamos los dos? Ay, está re bueno. Está bueno. Y si trabajamos un montón. Además, Álvaro se repasó. Chicos, los felicito, porque con esta nave van a ser un poco sustos. Sí, se lo dejaron como nuevo. Hay un par de cositas que no me convencen. Como nuevo, como nuevo. Ahí, por ejemplo, pierde líquido de frente. Ay, ¿a dónde? Está la mente todavía. Pero, ¿cómo a dónde? Escuchame, esta mancha. Esta mañana mancha que llega en el piso. Esto pierde ahí. Es que, buena nada, se me volcó un poco cuando lo cambié. Dicen. ¿Dónde está tanta pálida? ¿Por qué no le das el regalo a los chicos? ¡¿Qué regalo?! ¡Dale! ¡Ponera, Mateo! Si te tranquilizaste, lo vamos a ver. ¿Y eso qué? ¡No, no te caigo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí va, ¿eh? ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Lo pinté especialmente por locación, ¿ven? Rincón de Luz, Raising Team. ¡Está buenísimo! Sabe re prerrijo, chabón. ¿Qué pasa que tienen esas caras? ¿Pasó algo? Lamentablemente, a Soledad no le convence mucho la idea del karting. No, es por el tema de la seguridad. Así que... ¿Qué? No, no, no nos digan que no vamos a poder correr. Sí, van a poder correr. ¡Ah! Bueno, yo voy a ser la encargada de la inspección y la seguridad. ¿Trato hecho? ¡Bien! ¡Todo bueno! Ahora faltan los carteles para la tribuna y después tenemos el equipo completito. ¡Ah! Bueno, de eso, Clarita y yo nos vamos a encargar. ¡Ay, dale! ¡Buenísimo! Sí, pero no se preocupen porque cuando yo corra lo voy a hacer bolsas a Sebastián, ¿eh? ¿Cuando corras? ¿Por qué vas a correr vos, eh? ¿Quién te eligió? Nadie, pero si no corro yo, papá, ¿quién va a correr? A ver. Yo, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero baja, Anel, vos recién acabas de llegar, así que callate, ¿eh? ¿Y qué tiene? Sé manejar un karting a la perfección. Seguro es mucho mejor que vos. Púrsula, tenés cuidado, que si te llega a alcanzar algo... ¿Te podés callar un poco, José? En serio. Bueno, yo me callo. Pero cuídate, José. No te das cuenta que lo tengo todo controlado. ¿Verdad? Ya tengo, José. ¡Bien! ¡Ay, se me resbala! ¡José! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, Púrsula! ¡Verdad! ¡Olla! ¡Te reviva! Me parece que sos un ángel. ¿Te parece? Sí, ¿no es como volás? ¡Auch! ¡Sí! ¡Me van a soltar, avisen! ¿Por eso está bien, Úrsula? Más o menos, me abolló un poco, pero... No te quejes, que si no fuera para Laura estarías toda abollada. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver, Úrsula? Te salvó la vida, yo la vi. ¿Laura? Sí, ahora usa mejor sus superpoderes. Menos mal, ¿no? ¡No! ¡Úrsula! ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Decíle a Laura que no use sus poderes. Porque la están por encontrar. ¡Úrsula! ¡Ay, no veo nada de nada! Y no me quiero perder la pelea del siglo. ¿Vos ves algo, Norbert? No, 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 mi bichito bolita, no veo nada. No, no te aproveches de la situación, Norberto. Eso es irresistible, mi amor. Lo celoso. Vos tenés que cantar. Y sí, porque... No. Así es fácil. Bugui, bugui, qué rápido sos. ¡Ay, bugui, bugui, qué veloz que sos! ¡No! ¡Vamos! Bugui, bugui, da. Bugui, bugui, no. Pero si sos del equipo tenés que cantar. Es impresionante. Está en el manual esto. ¿Qué manual? No me gusta. No, no voy a cantar. Bueno, entonces tenés que bailar. ¡Ay, bugui, bugui, qué rápido sos! Y al arranque... ¡Ay, bugui, bugui! Dale, por favor. Sí, mi amor, dale. Dale. No, no, no. Por favor, ese... No, vení para acá. Es impresionante. Mi amor, escúchame. Vení. Bugui, bugui, bugui. ¡Ay, mío! ¿Por qué me sale todo mal? Y vos, inútil y pesado, andá a trabajar. Ya. Ya. No se dan una idea. El desayuno... ¡Qué grato! ¡Ay, chaval! ¡Hala, hala! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¿Y esto? ¡Ah! Hola, chicos. Bueno, les preparé el desayuno. Siéntense, por favor. ¡Sí! Vamos, nana, vamos. ¿Y esto? ¿Qué estás haciendo, Lucas? Bueno, ¿no ven? Dale, siéntense que se va a enfriar, vamos. El viejo truco. ¿Qué dijiste? No, no, pensá en bus alta. ¿No será que te querés comprar a los chicos? ¿Así te eligen como piloto? No, nada que ver, no. ¿Por qué no te callás, eh? Callate. No empiecen. Uy, sonamos, otra sopa. No será por mi culpa, eh. Ah, no, si vos siempre tenés la culpa, eh. Callate. A vos te gusta pelear, ¿eh? ¡Basta, che! En vez de tanto pipipipi, ¿por qué no corren? Claro, corran. El que corre más fuerte se queda como piloto oficial de Rincón de Luz. No sé qué decís, ¿tanimás vos? No le tengo miedo a nada. Listo. Hecho. Hola. ¿Aburrida? Un poco. Bueno. Ya se te va a pasar, porque tengo un regalito para hacerte. ¿Para mí? Sí, para vos. Te voy a nombrar la encargada oficial de la hinchada de Rincón de Luz. ¿Y eso cómo es, Sole? Mira, mira. Acá te traje un montón de cosas para que hagas la bandera, banderines, vinchitas, todo lo que se te ocurra. Así que a buscar a las chicas y a trabajar, ¿sí? ¡Gracias, Sole! Bueno, yo me voy, ¿sabes? Las dejo solitas. Adiós. Laura, José me contó que me salvaste. Gracias. Si no fuera por vos, ahora sería un puré de Úrsula. Toma, Laura, para que vuelvas a ser una asocia del Club de la Alegría. Pero antes, no te tenés que acercar nunca, nunca más a Mateo. Entonces no la quiero, Úrsula. ¿Por qué no? Mirá que no somos más amigas, ¿eh? No me importa. Me voy a buscar otras. Esta se ayudó de golpe. Es que no te puedo ver así, mi amor. No me mires entonces, nadie te obliga. Es que te estás ahogando en un vaso de agua, moñe, moñe. ¿Vaso de agua? Vaso de agua, decís Soledad y Álvaro. Están como dos tortolitos. A ella la quieren los chicos de nuevo. Mi proyecto educativo se cae a pedazos. Y vos decís vaso de agua. Esto es una tormenta en medio del océano, Norberto. Escúchame una cosa, Máscula. ¿Por qué no ubicás tu energía en cosas un poquito más importantes? Decime, ¿qué sabés vos lo que es importante? ¿Qué sé yo? A ver, el holding, por ejemplo, Máscula. Ahora que Diana se fue, ¿por qué no hablás con mi suegra? Bueno, con tu mamá. A lo mejor te deja a cargo de todo, pensalo. Es que yo tengo la cabeza puesta en este hogar. Este es mi lugar en el mundo. Mi reino, Norberto. Justamente, mi amor. Justamente, si vos estás a cargo del holding, vas a poder manejar mejor tu reino. No le veo el punto, querido. A ver, a ver, a ver, bichito de luz, pensemos, pensemos un poquito. Del holding sale la plata para el hogar. De esa manera, si vos estás a cargo del holding, vas a poder manejar cheques, dólares, efectivo, euros. Todo, todo. Ay, Norberto, tenés razón. ¿Ves lo que yo digo? ¿Ves? Cuando pensás, te brotan ideas de abajo de ese quincho, mi vida. Al final no tenías la cabecita tan vacía. Ya mismo la llamó, mamá. ¿Y? ¿Estás seguro que estás bien, Lucas? Sí, Sol, no pasa nada. ¿Empezamos? Sí, ya me estoy aburriendo. Por favor, cuídate mucho, ¿sí? Vamos, vamos. Vamos, amor, vení. Bueno, vamos, Lucas, ¿eh? Vamos, 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 venga. Vamos, Luquitas. Dale, todavía estamos esperando. Dale, dale, antes que Sol se arrepienta, vamos. ¿Qué pasa con ese coso? No, me pasa que lo tengo hace mucho, lo tengo de la secundaria. Muy bien, anda muy bien. Sí, ya te dan. Ya ando. Muy bien. En tu marca. ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué te pides un avión? ¿Qué te pides un avión? ¿Y Tobías? ¿Y? ¿Cuánto hice? Dos minutos veintitrés segundos. Muy buen tiempo, Lucas. Superá eso. Y si podés. Qué difícil. No sé qué hacer. Ay, Clarita, desde que estamos juntos me siento tan bien, pero tan bien. Yo también, mi amor. Sos hermosa, Clarita. Ay, vos también. ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! No puede ser, no puede ser. Soy de terror. ¿Qué me está pasando, Clarita? ¿Puedo seguir así? Tengo que estar la Clarita de antes. A ver. Yo estoy muy bien con mi novio, Javier. Y no me interesa a nadie más. Ni siquiera ese bombón. Ay, aunque tengo una sonrisa divina y unos ojos increíbles. ¡Clarita! Callate, Clarita. ¿Qué estás diciendo? Basta, basta. Se está decidido. El Globero se terminó. Basta. ¡Clarita! ¡Clarita! ¿No me llevas a ver al señor Globero? Sí. No. No, no. Laura, no puedo. No. Porfis, porfis, porfis. Te juro que me porto re bien. Sí. Seguro que te voy a ver neras como el otro día, ayer. Dale, quiero tener amiguitas. No me quiero quedar solita. Porfis. Suéste, ¿eh? Gracias. Pero igual no la necesito, ¿eh? Bueno, suerte igual. Vení, 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 vení. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. No te preocupes. Me da miedo. No te preocupes, ya está bien. Bueno, Álvaro, ¿vamos o no? Sí, sí. Sí, vamos, dale. Muy bien. En tu marca, Lito Cha. Qué pierda, qué pierda, qué pierda. ¡Adiós! Miren eso. Me parece que va más rápido que Lucas. Epa, esto estuvo rápido, ¿no? Igual no me va. Sí, vos es que te arraigás. No se puede. Ahí viene, vamos a ver. ¿Y cómo fue? Me parece bien, ¿eh? ¡Eh, dale, Tobías! ¿Quién ganó? ¡Eh, dale, Tobías! ¡Larga! ¿Quién ganó? Eh, no, eh... Ni yo, ¿no? Sí. No. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! No, 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 para, para. Vos tampoco ganaste, Lucas. ¿Cómo? Perdóname, empate no pudo haber sido, ¿no? No, no, eh... Se rompió el cronómetro. ¡No! 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 ¡No puede ser! No sé qué pasó, Álvaro, la pila. ¡Pero sos un nabo, Tobías! Sí, un renabo, no sos un renabo. No, bueno, yo no puedo estar en todo, Álvaro. ¡Véngale en barra y en paz! ¡Véngale en barra y en paz! ¿Pues eso ahora qué hacemos? ¡Que corre de nuevo! ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a controlar si no tenemos cronómetro, Tobías? La razón. Igual no hay que controlar nada. Si no toques, gané yo. No, perdoname, gané yo. Te dejé así de chico. ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chicos, no pelees. Hay que decidir ya quién corre. Yo no quiero sufrir de nuevo, así que me parece que lo mejor es que votemos. Este ya no viene. No sé para qué le ofrecí el trabajo. Buenas. Qué frío que hace afuera. ¿Qué pasa? Eso pregunto yo. Llegaste un poquito tarde, mirá. Sí, disculpá. Pasa que me tiré allá. Está bien, está bien. No me pijé nada. Está todo bien. Entonces, ¿no te enojas? No, para nada. Si en total después lo vas a recuperar. ¿Qué? Claro. Entrás después, salís después. Ah, sí, claro. ¿Y eso? Tu trabajo. Tenés que separar las tuercas, tornillos y arandelas por medida. ¿Ves? Este con este. Este con este. ¿Qué pasa? No, me parece un poco aburrido. Y un poco sí. Pero no te preocupes, ¿eh? Ya lo vas a aprender a hacer mejor. Yo lo hacía igual. Y bueno, mamá, yo estaba pensando que como Diana deja la empresa, en mí tenés una persona seria, íntegra, de confianza y... ¿Qué? No, no, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me podés hacer esto, mamá. Por favor, te lo pido. Bueno, ¿quién es esa persona? Bueno, por lo menos, decime quién es. Está bien. Está bien, mamá. Hasta luego. Qué injusta es mi madre. ¿Qué pasó, bichito? ¿Qué te dijo? Esto es el fin. El apocalipsis. ¿Eso te dijo? No, estará exagerando. No, inútil. Y él me dijo que ya encontró el reemplazante para Diana. ¿Pero cómo? No, no, no. ¿No quedó un puesto gerencial? ¿Una vicepresidencia, quizás? Y encima no me quiso decir a quién eligió. Bueno, quedamos en que árbol y yo no votamos. Así que nos dejamos solos. Hasta luego. Nos vamos. ¿Eh? Voten bien. Escuchame. Solita. Bueno, Javier. ¿Vos a quién de los dos votás? Eh... Para mí corrieron los dos muy bien, pero... Creo que ganó Lucas. ¡Vamos! Déjalo festejo para después, ¿eh? ¿Y vos, Tobías? Bueno, para mí realmente es una situación muy difícil porque de alguna manera me están poniendo en un lugar en el que yo... ¿Podés votar de una vez, por favor? Amir. Bueno, para mí fue muy, pero muy parejo. Pero mi decisión es que ganó Lucas. ¿Vos, Tal? Amir. Bueno, ya está, ¿no? Chau. Esperá. Yo todavía no voté. Ay, Malena, ya sé que vas a votar a Amir, ¿eh? ¿Qué decís? Obvio, si es tu nuevo amiguito, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Vos también sos mi amigo. Acá no estamos votando a los amigos. Estamos viendo quién le puede ganar a esos tarados. Sí, sí, claro. Aunque él sea un lado corriendo, igual lo vas a defender, ¿eh? Yo no necesito que nadie me defienda, ¿ok? Yo no lo estoy defendiendo. Ah, no, claro. Ay, Lucas, ¿no será que sabés que yo gané y por eso tenés miedo que ella vote? Pero si te dejé de hecho un trapo de piso, ¿no? No, no basta. ¿Saben qué? Yo no voto por ninguno de los dos. No, pará, Malena, ven acá. Ay, Dios, esto no termina más. Laura, ¿a quién buscas tanto? A las lindas que vemos otra vez, Clarita. Pero parece que no están, ¿no? Ay, mirá, ¿no son ellas? Sí, buenísimo. Hola, chicas. ¿Puedo cobrar un ratito con ustedes? Sí, venís, entroteca. ¿Puedo, Clarita? Sí, ¿cómo no vas a poder? Pero yo te espero allá, dale. Allá sentada. Hola. Ay, qué lindo. ¿Te molesta si me siento? Sí. Eh, no, no. ¿Sí o no? Eh, no. No, no, no me molesta, ¿eh? Ay, qué buena noticia, porque me encantaría que almorcemos juntos. ¿Qué? Sí. Tarta de manzanas. ¿En serio de manzanas? Sí, ¿por? Ay, porque es mi preferida. Ay, buenísimo. No te queda otra que aceptarme la invitación. Y tengo té para acompañar. Dejame en paz, Lucas. No quiero estar peleado con vos, Malena. Claro, conmigo no. Pero con Amir sí, ¿no? No, no es así, no. A ver, ¿y por qué tenés que ser vos el que corra? ¿Por qué le quiero ganar a Sebastián? Claro, vos le querés ganar. Y sí, o vos no. Claro, pero vos te lo tomás como una cosa personal. Y en realidad es una cosa de todos los chicos del hogar. Bueno, sí, pero a mí nunca tocó el karting, ¿eh? Y nosotros nos matamos arreglándolo. Mateo tampoco se mató. Pero Mateo es chico, Malena. A ver, Lucas, ponete un poquitito en el lugar de Amir. Quiere sentirse útil, importante. ¿Vos qué sentirías si caes en un lugar en donde no conocés a nadie? Y te tratas mal y te hacen un lado, ¿eh? Malena, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando, eh? ¿Sabés qué, Lucas? Hay cosas mucho más importantes que una carrera. Esto es un embole. ¿Me hablaste? ¿Eh? Si me hablaste. No, no. Bueno, yo tengo que seguir un rato, ¿eh? Pero, ¿cómo? ¿Y si viene alguien? ¿No se atendés? Mirá, acá tenés la lista de precios, te fijás y listo. Yo paso a buscar a mi papá y vengo para acá. ¿A tu papá? Pero, ¿no es que tu papá no viene acá? Generalmente no, pero hoy tienen que traer tu contrato. Y de paso, ¿te conoce? ¿El contrato? Bueno, enseguida vuelvo, ¿eh? Esto es una porquería. Una porquería. Qué exagerado, exagerado. No será para tanto, ¿eh? Abuela, ¿qué haces acá? Ay, te vine a visitar. No, no, pero vos no podés estar acá. Te pueden descubrir. Ya pensé en eso. Mirá, mirá. Mirá lo que tengo, mirá lo que traje en la cartera. Ahí te hago entrega a vos. Tomá. Sí, sí, pero igual, no, andá. ¿Pero qué? Andá por la casa, mejor. No, en casa me aburro. No tengo plata para ir al bingo. Pero no. Y además te traje facturas. Mirá, tomá. Sí, pero no, no podés estar acá, abuela. Ay, me estás echando. No, no te estoy echando, pero entendés. Ah, no. Entiendo que me estás echando. Mirá, mirá, Roqui, si te viera tu abuelo. Abuela, abuela, vení, por favor. No te estoy echando. ¿No? Ay, entonces me quedo. Hola. ¿Todo bien, pío? Sí, sí, todo bien, pero ¿qué hacen acá? ¿Te vinimos a visitar? ¿Algún problema? No, no, ninguno, pero me tengo que ir a teatro. ¡No estás rápido! Chico, ¿qué pasa? ¿Por qué vinieron todos? Queremos hablar algunas cositas con vos. Bueno, pero más tarde, perdón. ¡Ahora! ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Se volvieron locos? No, acá la única que se volvió loca sos vos. ¿Qué? Nos querías tomar por idiotas, ¿no? Con nosotros no se juega, pía, ¿eh? Ya nos dimos cuenta de todo. ¿De qué? De que sos una traidora. Te vi cuando soltaste a Mir. ¡Suélteme, chicos! ¡Estoy equivocado! ¿Qué? ¿Me vas a negar que ayudaste a escapar a Mir, pía? Obvio que lo va a negar. No, no saben quiénes lo voy a negar. Yo lo solté. ¿Pero por qué hiciste eso, pía? ¡Sos una traidora, loco! No siempre estuvo del lado de esos tarados. No. ¿Y entonces? Lo hice para... para sacar desinformación. ¿Qué? Sí, chicos. No entienden yo eso, yo los odio más que ustedes. Y se espían, ¿entienden? Buenísimo, pía. Sí, sí, todo muy lindo, pero... ¿qué averiguaste? Dale, contá. Averigüé... que... que están preparando el cartillo. Sí, eso ya lo sabíamos. Bueno, sí, pero esta vez le están poniendo algo especial. Que nos va a dejar así de chiquitos, según a Mir. ¿Qué? ¿Qué le iban a poner? Eso no me lo quiso decir. ¡No, estamos perdidos! Ay, tranquilo, no creo que sea para tanto. Si esos murosos llegan a ganar, yo me muero, chicos, me mato. Ay, Sebas, quédate tranqui. Yo conozco el karting y el tuyo está bárbara. No creo que tengan algo mejor. ¿Y si lo tienen? Hay que asegurarse, chicos. Asegurarnos. ¿Cómo? Ya se van a enterar. Muy bien, pía, la verdad que te pasaste. Te felicito. Pía. Che, si no viene rápido, lo voy a manejar yo el karting, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Y vos? ¿No podías decidir? Pará, Tali. Bueno, y Lucas, que no vuelve, acá estoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! Esperen, yo sé. Si lo definimos pateando penales... No, 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 callate. Tengo la solución perfecta. En uno de estos dos papelitos dice Amir y en el otro Lucas. Elegí el que quieras. El que sale, corre. Seguro hiciste trampa. ¡Amir! ¡Gané! ¡Gané, soy un capo! Suerte, ¿eh? ¡Gracias! Amir, ¿estás contenta? Sí, pero... Vamos a ganar. ¿Cómo estás? Con este fierro... Está bueno, ¿no? Sí, no. ¡Amir! Bueno, abuela, ya comimos las facturas. Ahora te puedo decir que viene mi jefe, ¿eh? ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué lindo regador! ¡Ay, tú deje de retocar todo! Justo se me rompió el de casa, me lo voy a llevar. Está buenísimo este regador, ¿eh? Me lo llevo. Yo voy bajando estas cajas, pa. No, no, no puede ser. Agarra, ahí está. Sí. ¡Dame eso, policía! ¡Ejala, niña, porque te reviento! ¡Ejala, niña, tranquilo, porque te voy a dedicar! ¡No, no, no! ¡Vamos! Tomá, abuela, tomá, tomá. ¿Qué pasa? Tomá, ponete esto, ponete esto, dale. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Ves ese tipo que está ahí? Sí, ¿qué? Bueno, ves ese tipo, bueno, andá y distráelo. Sí, sí, ya voy, ya voy. ¿Por qué? Porque ahí sur... Anda, abo. ¿Y ese chico que contrataste, es responsable? Cuidado. Ya lo vas a conocer. Ven y vamos. Gracias. Cuidado con esa. Cuidado, cuidado. Cuidado, señora, cuidado. No, no hay problema, señora. No los vi, no los vi. No hay problema, no hay problema. Ay, que no hay problema, hace media hora que estoy buscando una farmacia y no la encuentro. Bueno, pero la farmacia... Acá dos cuadras queda. Ah, sí, acá dos cuadras. Verá que la compañía... No, deje, puedo sola, gracias. Cuidado, señora. Puedo. ¿Vamos? Pobre, debe ser feo que te quieras acompañar a todos lados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos. Eh, ¿y dónde está el chico ese que contrataste? Ay, Josefita, pobrecita, qué susto te pegás. Dios mío. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Van a pintar el karting de nuevo? Se llama Buggy. Y no, son unas pinturas y unos pinceles para Laura, para la bandera del hogar. ¿Para qué? Para la carrera. Uy, la va a pintar toda ella. ¡Ufa! Bueno, que estaba un poco triste. Yo lo voy a ayudar y seguramente va a necesitar ayuda de alguna amiguita. ¡Nosotras! 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 Entonces, ¿a quién le vas a ir? Por favor, no el karting. Laura, acá tengo unos pinceles y unas pinturas que me dijo Soledad que ibas a necesitar. Ah, bueno, gracias. Qué lindo, Javi. Vamos, chicas. Permiso. Venga. Chicas, ¿y Clarita? ¡Laura! ¿Pasa algo? No, 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 no me pasa nada. Ah, sí, en realidad sí me tengo que ir, así que... Esperá. Tomá. No. No. ¿Qué pasa? ¿El ramo de Globo no me lo aceptaste y ahora tú tampoco? Eh, no, lo que pasa es que son... No me digas nada. Tenés novio. Era demasiado lindo para que sea verdad, ¿no? No, 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 espera, espera, espera. Eh, no, en realidad no tengo novio. ¿En serio? Entonces me podés aceptar este regalito, ¿no? Bueno, gracias. Y ahora perdóname, pero tengo que cazar muchas cosas. Así que, chau. Ay, ¿por qué le dije eso? ¡Clarita! Ah, sí, 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 todo bien. En la que te estás metiendo, Clarita. ¿Estabas acá? Qué garrón, ¿no? Tanto lío y al final no corro nada. Sí. Amir tiene mucha suerte. Sí, la verdad que es demasiada para mi gusto. Pero no te preocupes que ya se le va a ir, ¿eh? ¿De qué te reís? Yo mejor no. No se falta que mientas conmigo, Lucas, ¿eh? ¿De qué hablas? Hablo de esto. En los dos dice Amir. Qué loco, ¿no? Yo sé lo que vas a decir. Que soy un hago porque hice lo que hice y porque también... Fue muy lindo lo que hiciste. Gracias, Lucas. Te siento respirar detrás de mí, como una sombra, como un fantasma, y cuando miro nunca estás allí. Solo te siento respirar detrás de mí. Hoy la vida me parece tan absurda, si en las calles tu sonrisa ya me encuentro. Y la historia de este mundo es un desierto, si en la historia de mi vida no te tengo. No digas nada porque tengo miedo, que no sea todo lo que espero. Déjame que sueñe, que dices te quiero, te quiero. No digas nada porque tengo miedo. No digas nada, no quiero que sepas todo lo que siento cuando tú estás cerca. Calla, no te atrevas a decir te quiero, te quiero. No me digas nada porque tengo miedo. Te siento respirar. No me digas nada porque tengo miedo. ¡Fua! Está buenísimo. ¿No vas a decir nada, tía? Alucinante. Con estas miniturbinas puedo avanzar la velocidad cuando yo quiera. Y estos botones para qué son. No toques. Con este, Diego la pista de aceite. Con este otro, lanzo una cortina de huna. Y con este, les tiro clavos mi grito. ¡Guau! Pero por esto lo vas a pulverizar. Obvio. Rocky, ¿qué haces acá? ¿Vos no tenés que estar en la ferretería? No, no. Tuve que rascarla ahí. Casi me descubren. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién te... El padre, el padre de Maxi. Es el viejo del auto. Oh, no me digas que fue a la ferretería. Sí, me fue a hacer firmar el contrato. ¿Qué? ¿Vos conocías al padre de Maxi? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Qué querés? ¿Que me agarren ahí? No, 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 ni ahí. No te pude avisar. Igual Maxi me dijo que no iba nunca, entonces yo pensé que... No, no iba nunca, no iba nunca, pero él fue. Y por un pelo no me agarran. Uy, siempre. A ver, ¿qué querés? Maxi. Ah, justamente venía al arte de tu amigo. Mi papá fue a la ferretería a hacerte el contrato y no había nadie. ¿Me podés decir cómo vas a dejar el negocio solo? Casi me mata. Bueno, bueno, yo... Lo que pasa es que tuvo que llegar la abuela al médico. Eso pasó. Ah, y no podías esperar que yo llegara. Lo que pasa es que fue una urgencia, Maxi. Ay, Maxi, que no te puedo esperar todo. ¿Ustedes dos? ¿Los conocés, papá? ¡Rana! ¡Rana, estás acá! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Pero, ¿y entonces cómo querés que lo pongamos? Con esto me voy a defender. ¡Eh, gracias! Ya tenemos rifas. ¡Momento, momento! No vengo por ninguna rifa. Vengo a verlo a él y a su amiga que supongo serás vos. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¡Huy yo! ¿Qué hacen ustedes acá? Necesitamos tu ayuda. ¿Ustedes entran en mi casa así? ¿Y encima me vienen a pedir ayuda? ¡Se van de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van! ¿Dónde se metieron? No es niña... ¡Solida! ¡Álvaro! Malena llamó. Dice que están en el cartón. No me voy a que vayan para allá. ¿Qué? Los vamos a aniquilar, murositos. Claro, claro. Ustedes son muchos trajecitos, muchos cartel. Vieron, pero ya era la hora y no habían llegado, ¿eh? ¿Eso qué pasa? ¿Nos tienen miedo? ¡Se va! 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 ¡Ya! El rincón de luz es tu lugar Donde reís, donde lloras El rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar El rincón de luz se encenderá Si lo buscas, lo encontrarás Porque el rincón de luz En tu corazón está Y ya! Y ya, ó Acto p secreso Y ya, con고 Tu alegría Y ya se encenderá Y ya, eh, el rincón de luz Leyga el rincón de luz Y ya, ó